Quédate Esta fría madrugada Quédate Hasta que la luz del alba Muestre mi corazón Enredado en la alambrada De tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y de esta noche avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar Los cometas por el cielo Como el sol, como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar A volar A volar El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche avisar El único testigo que se vestirá de fiesta El único testigo que se vestirá de fiesta Convertida en fiesta Convertida en viento Viajar en silencio Solo tú me oirás gritar Podemos volar Como el sol, como el mar Como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar No, 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 no A volar cometas por el cielo Por el sol